ECO 360 Estamos de vuelta en ECO 360, conversando con Úrsula Kinner. En este último bloque vamos a hablar un poco de seguridad alimentaria y si nos queda tiempo con algún tema final. El Ministro de Desarrollo Europecuario, el Ministro Arango, hablaba anoche aquí de soberanía alimentaria y que los panameños hemos descuidado los alimentos tal vez o la producción de alimentos por estar más preocupados por el sector servicios, por la zona libre, por el canal, etc. Y que a pesar de que nuestra economía está basada principalmente en el sector servicios, casi 80% del PIB es del sector servicios, no debemos descuidar ni olvidar la producción y la seguridad alimentaria. Ok, empecemos por qué es la seguridad alimentaria. A la gente le gusta utilizar términos que a veces no conocen. Es un derecho humano que todos los ciudadanos tenemos de comer comida tres veces al día que sea de la calidad nutritiva, porque muchas de estas fundaciones que hacen temas de seguridad alimentaria a veces lo que hacen es que llenan el estómago de los niños. Pero lo más importante es que hay que nutrir a las personas. ¿Cómo estamos nosotros actualmente? Que no es lo mismo. No es lo mismo. 400.000 personas en Panamá viven con menos de un dólar al día. La mayoría son mujeres y niños que viven en comarca indígena. Ese porcentaje, como un 12% de la población, que está en inseguridad alimentaria. Es muy bajo. Todos estos subsidios, que son medidas de verdad, parces, pero yo hablo de la red de oportunidades, becas universales, no sé qué, han ayudado a bajar el porcentaje de inseguridad alimentaria. O sea, que nosotros estamos a un paso donde nosotros podemos ser un país sin inseguridad alimentaria. Entonces, nosotros estamos viendo con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, con la PEDE, con la Cámara, queremos hacer un proyecto de ley para el tema de seguridad alimentaria. Todavía estamos en fases muy iniciales. Ya hemos hablado con la Comisión Agropecuaria de la Asamblea y se han visto muy abiertas al tema. En verdad, hay mucha productividad en la Asamblea. Y creo que podemos utilizar esta coyuntura para promover buenos proyectos de leyes. ¿Cómo consideras, aprovechando los últimos minutos para hablar de algunos temas que tal vez no he podido preguntarte, cadena de frío, el ministro nos decía que él no la conocía antes y que ahora que la conoció es un buen proyecto, pero que requiere muchos fondos todavía para ponerla a funcionar. No sé cuánto conoces el proyecto y si consideras o coincides con que si se le invierte como se debe, es un eslabón importante en la cadena. Conozco bien el proyecto porque nos tocó parar cuando quisieron privatizarlo. La cadena de frío funcionaría excelente si se maneja con una red de mercados municipales e integrada a esta idea que tengo de las bolsas agropecuarias del IMA dentro de todo esto, para que esta sea la cadena logística del sector agropecuario. Porque uno de los costos más altos que tiene el productor, o sea, el intermediario puede ser más caro, es el tema de transporte. Ponte a pensar cuando tú te vas a la interamericana. Tú siempre cuando estás regresando ves todos estos camiones llenos de piña o de plátano hasta el tope, tope, tope. ¿No te puedes pensar que esos camiones regresan vacíos? Por supuesto. Entonces eso ya empezamos porque es un costo que ya no le es rentable al productor. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que vayan mercancía de aquí para allá y de allá para acá? Entonces, lo que hay que hacer es un mapa agrícola de Panamá por zonas. Aquí sembramos y cosechamos, todos al mismo momento, cebolla, tomate, no sé qué. No hay una planificación. Sí, sí. Una propuesta que a mí me gustaba mucho era un viceministerio de planificación y ordenamiento, que se encargue exactamente de eso. Una volvida para hacer esos mapas y esa planificación. Claro. Interesante. Hay buenas propuestas, créame, que se puede hacer mucho por el sector agropecuario, pero muchas veces tratamos de resolver el problema que tenemos ahora. Y no sé qué, y me están haciendo protestas, y qué hago, me fruto, no duermo. No, vamos a planear como país. El tema de seguridad alimentaria es un tema de seguridad de nación. Si un país no puede garantizar la comida de sus ciudadanos, estamos en peligro. Y Panamá, el tema de soberanía alimentaria es un chiste. O sea, Panamá es el segundo país que más importa en toda América después de Venezuela. Nosotros estamos importando un promedio de 60% de nuestros alimentos. Eso es extremadamente peligroso, porque nosotros como país no tenemos capacidad de comprar en masa. Si tenemos que competir contra India, China, ¿a qué le van a vender? Y a nosotros nos vamos a vender a un precio más caro, más complicado. Nos vendieron el cuento chino, que era mejor y más barato trae importado. No es cierto. Tenemos que empezar a producir aquí, pero tenemos que producir de una manera que sea eficiente, para que podamos ser competitivos. Nos quedan dos minutos. Si pudieras, si tuvieras al mando del Ministerio de Desarrollo Pecuario hoy, y pudieras dar una recomendación, una prioridad, principales retos, medidas, ya que veo que tienes muchas iniciativas, algunas propias y otras obviamente que tal vez has trabajado en conjunto. Yo también tengo mi consejo constructivo de gente que en verdad... ¿De dinosaurios también? Algunos, pero los quiero mucho. Pero no son... ¿Son dinosaurios buenos entonces? Sí. Ok. Son personas que saben mucho del sector y que han sido como mentores míos, pero si yo fuera Ministra en mi edad, agarran el teléfono y me votan al día siguiente. Sí. Cuando yo tuviera que empezar a hacer las cosas... No. Solamente si hubiera sido Ministra de Martínez Líguez. Este nunca me hubiera dejado porque todo el negocio de él era importación y yo soy bien nacionalista. Yo quiero sembrar aquí, yo quiero ayudar a mis productores, yo quiero generar ingresos para mi país. ¿Podemos ser competitivos? Claro que sí. No solo necesitamos comida para consumir nosotros, podemos ser competitivos con varios productos. Mira Israel que ve el tema como un tema de seguridad. Israel produce 95% de su comida en un desierto que solamente 15% del territorio es apto para siembra. Están completamente estenificados, es una cosa envidiosa. Se planificaron y le metieron... Claro, claro que se puede hacer. Con interés se puede hacer todo. Bueno, muy importante. Hemos conversado con Úrsula Kinner sobre temas agropecuarios y también sobre temas turísticos. Muchas gracias Úrsula por estar en ECO 360. Eso ha sido todo por esta noche y nos vemos mañana a la misma hora aquí. Chao. ECO 360